¿Cómo evitar que un O'Neill buscaría por todas...? No es una amenaza para la sociedad, sino que también traen dolor a sus familias. Entonces, ¿cómo podríamos evitar que esto suceda? Educación. Los niños deben ser conscientes de lo peligroso y responsable que es huir de casa. Los fugitivos pierden la oportunidad de ir a la escuela y todo tipo de seguridad para vivir. El padre o madre responsable debe prestar mucha atención a su hijo y entablar una conversación cuando note cualquier tipo de inestabilidad. Con mayor énfasis en la educación sobre la moral y el carácter puede ayudar a un niño a fortalecerse en espíritu y tener más probabilidades de considerar los sentimientos de sus seres queridos. Se deben aprovechar las redes propias en el caso de que se fuga el niño. La policía y los medios de comunicación también son de gran ayuda cuando se trata de localizar a un joven desaparecido. La terapia psicológica se puede utilizar para los niños vulnerables. En este caso, el niño debe ser tratado con aún más amor y paciencia. Se debe cortar todo tipo de contacto entre el niño y otros jóvenes con malas intenciones. Algunos niños huyen de casa a causa de la mala influencia de sus compañeros. Mi padre más ansioso y desamparado que el padre cuyo hijo acaba de desaparecer. Se sentó junto al teléfono todo el día y envió un sinfín de avisos de personas desaparecidas. El deseo de ver a su hijo una vez más lo mantuvo en marcha a pesar del cansancio físico y mental. El padre siguió actualizando su estado en redes sociales, siempre con el mismo llamado de ayuda. Recibía cientos de llamadas al día, pero las respondía todas y cada una de ellas porque no se atrevía a perder ninguna pista de que pudiera ayudarlo a encontrar a su hijo. El 12 de abril, 4 años antes, fue el momento más oscuro de la vida de esta familia, pues fue el día que Vincent, de 5 años, desapareció después de la escuela. Una cámara captó al niño por última vez a las 17.58 de ese día y a partir de entonces pareció haber desaparecido de la faz de la tierra. La niñera de Vincent redactó una publicación en un grupo de personas desaparecidas. Tiene el cabello castaño y cara redonda. Es delgado, de estatura baja y no tiene mucho cabello. Cuando tiene calor, a veces se le pega el pelo en la frente por el sudor. Se va a ensuciar mucho si anda solo por ahí fuera. Así que por favor, ten compasión y ayúdanos a encontrarlo. Volvería a llorar cada vez que mencionaban al niño. Niño perdido, gran recompensa. Necesito ayuda de todos ustedes. Estén atentos, porque no existe mayor dicha que reunir a los niños con sus padres. Por favor, si tienes alguna pista en la que sea, ayuden a que nuestro hijo vuelva con nosotros. Querido hijo, ¿dónde fuiste? ¿Estás comiendo bien? ¿No estás pasando frío? Te extraño muchísimo. No puedo imaginar lo que te ha sucedido en estos cuatro años. El hogar no es igual sin ti. Si fuestes tú quien se llevó a mi querido hijo, devuélvemelo, por favor. ¿Cómo te sentirías si te quitaran a tu hijo? ¿Te imaginas lo que he vivido en estos cuatro años? ¿Crees que podría soportar algo así? Un niño es inocente sin importar la situación. Y creo que todos nacemos con la semilla de la bondad de nuestros corazones. Deja que el niño vuelva a casa y permítele tener una infancia feliz y libre junto a su padre. Te vuelve pronto a... Ah, vuelve pronto a casa, hijo mío. Papá te está esperando. Oh, entonces, ¿Vincent ya se ha ido? Voy a dar la bola a Gary primero. ¿Eso es? ¿Eso es? Sí. La bola de fútbol que quería dejar para Vincent. Después de... Entonces, nunca dijiste como se siente, ¿verdad? La bola de fútbol que quería decirle a Vincent lo que realmente pensaba. No sé por qué, pero siempre decía cosas que cada vez que veo el look de shock y desesperación en mi hermano. Todo lo que puedo hacer es decirle a no importar, luego ir a... La palabra, ¿sóri,? se arruinó en mi boca como la lava. Pero al que dije la palabra, todo fue en la pez... ¿Cómo muchas veces he mirado en la mirada para ver a alguien más y más como mi padre, mirando de vuelta a mí? Yo solo quiero grabar a knife y romperla a pie. Yo prometí que nunca volvería a ser un hombre. ¿Es es tu orgullo como un hermano abuelo que te evite de dispensar con tu postura? Sí. Es siempre mi orgullo que me dejó de decir esas palabras. Y justo como me superaba, mi última chance... Quizás O'Neal es así, también. Ser un padre. Un hombre estupido es peligroso. Pero... Eres el padre. Você finalmente dijo lo. Vincent nunca realmente te asustó, ¿no? Enadero, creo que no te hagas algo. Y siempre has wanted... ¡Eres un padre! Ahora que me podré alivarlos de esta triste confianza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Vale. ¿Dónde me sientas? ¿Dónde me tumbo? ¿Dónde me sientas? ¿Dónde me tumbo? ¿Dónde me tumbo? ¿Adónde me tumbo? ¿A lo aló? ¿A lo aló? No, 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 no... ¡Suchlo! ¡Hola! 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 Estoy sufriendo... ¡No sufras! A ver... El psicólogo me llamaba. vale prueba de acceso a grado a ver las pruebas se convocan una vez al año la estructura de la prueba lengua castellana literatura e inglés estoy jodido ahora sea historia bueno sus materia matemáticas biología geología la física y la química o botofo en qué curso totalmente no es para poder entrar a fp sin tenerla eso a claro ah bueno Ah, chiquito O sea, que me tendría que preparar Para El El 9 o el 20 de 2024 O sea, que me tendría que preparar O sea, que me tendría que preparar Comunicación oral y escrita No, tengo que preparar Tenía que preparar Pero si, como pensamos No, 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 no No, no, no No, no, no Creo que tengo que aprender De acuerdo ¿Por qué vives en Madrid? Ah, matemáticas, álgebra. Estoy jodida. Me voy buscando otra cosa. Siento decirte que... ¿Tú lo que quieres hacer es una formación profesional o un grado medio? Un grado medio. ¿Por qué no puedo ir a FP básica? Claro. Si quieres hacer tal, tienes que demostrar o hacer un examen como que mínimo sabes de lo que se da. De primero a cuarto de la ESO. Claro, si yo por ejemplo he cursado hasta tercero o cuarto, ¿ya no? Hmm... Hmm... ¿Qué pasa? Espera, espera. Eh... Madrid... Los mayores de 17 años también podrán acceder a la nueva formación profesional básica, aunque no estén cursando la ESO y carezcan del título de secundaria obligatoria. Ya que tendrán la oportunidad de hacerlo a través de la enseñanza de personas adultas. Estos jóvenes también podrán estudiar los ciclos de FP básica por medio de la educación ordinaria en caso de...